Quiero dirigirme a todas las diputadas y diputados. Ayer se comentaba que había que estar unidos, que debíamos encontrar un camino en común y desde mi punto de vista este es un momento clave. Debemos apoyar al presidente López Obrador en todas las cosas buenas que propone esta Cámara para el bien de México. Lamentablemente, hasta el momento no hay ninguna cosa buena que haya propuesto a esta Cámara. El problema es que en esta Cámara el Ejecutivo está proponiendo un galimatías castrochavista que ejemplifica que no propone nada positivo. Este dictamen contiene una de las iniciativas más peligrosas que han llegado a la Cámara desde la posrevolución. Es ingenuo debatirlo técnica o legalmente, simple y sencillamente es un avance del comunismo latinoamericano. La Guardia Nacional se ha construido sobre el debilitamiento de las policías municipales y estatales y el presidente fracasó. El estatus en el robo de domicilios, en el robo a negocios, en el robo a personas, en el robo a vehículos, además de la triste realidad de un país con 130 mil personas muertas por homicidio. El homicidio doloso y más de 35 mil personas desaparecidas no localizadas tan sólo en el gobierno de la Cuarta T nos dice que el presidente fracasó con la Guardia Nacional. Sólo el terrorismo y la delincuencia han ganado. Esta iniciativa, repito, no seamos ingenuos, no tiene fines legales, administrativos, de seguridad pública o de seguridad nacional. Es una medida política metaconstitucional de control autoritario, como en Cuba, como en Venezuela y como en Nicaragua. ¿Qué habría pasado si el dinero de la Guardia Nacional se hubiera orientado a un programa para fortalecer las policías estatales y municipales? ¿Qué hubiera pasado en la seguridad de las mexicanas y los mexicanos si lo que se dio en un solo año, 65 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, se hubiera dado a las policías municipales que en 12 años recibieron poco más de 50 millones de pesos? No podemos acceder a cargar en nuestra conciencia con ser la legislatura que militarizó al país, no podemos cargar en nuestra conciencia con ser la legislatura que desbalance el poder público para concentrarlo en los militares. Entonces, ¿cómo podremos retomar los equilibrios del poder?, ¿cuánto tardaremos en ello?, ¿cuánto tiempo nos va a pasar para ver que los mandos militares y sus hijos van a estar metidos en los negocios del poder público? Esto me lleva a la segunda cuestión por la que no podemos votar esta reforma, que junto con la reforma electoral que tiene atrás a Manuel Bartlett, quien organizó el fraude electoral de 1988 y que busca limitar la representación popular, controlar la votación mediante el voto electrónico con un INE a las maneras de las asambleas de Nicolás Maduro. La militarización del país y la reforma electoral representan un avance claro para imponer el castrochavismo en México por encima de la evolución democrática del país. No al castrochavismo en México, no a la militarización y no a la vulneración de nuestras instituciones electorales. Es hora, mientras podamos, de frenar al presidente en su deriva autoritaria. No me digan que no saben que este modelo de Guardia Nacional es para tener instrumentos y poder aplacar a quienes despierten y se cansen de la miseria. No me digan que no saben que esto es para intentar robarse las elecciones del 24, que seguramente van a perder porque México va a estar harto de ustedes. Esta reforma no tiene que ver con las necesidades de seguridad pública de las mexicanas y los mexicanos. Es un avance del comunismo latinoamericano en México. Es un acto criminal que va a costar vidas, va a costar patrimonios y va a costar libertades. Es momento de que cuidemos a México, porque México tiene opción. Gracias por su participación, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Adelante, diputado Fernández Noroña. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero iniciar manifestando mi absoluto.